Estamos de retorno, 7 de la mañana con 55 minutos. Muchas gracias a toda la gente que está junto a nosotros. Varios días de bloqueo en Santa Cruz desde el día de la previsión del Fernando Camacho. Carreteras obstruidas, no en su totalidad, pero tal vez sí afectando a la circulación, al comercio exterior desde este departamento. Con el paro registrado en Santa Cruz, también como medida de presión por el tema del censo, ya hace unas semanas atrás se registraban varios días de suspensión de trabajo, lo que implica una variación a la economía desde este departamento. Hubo un perjuicio en realidad a la economía, no solamente a este departamento, sino a nivel nacional. Porque Santa Cruz aporta con mucho un porcentaje importante a la economía de nuestro país. Para ver sobre este tema, tengo el grato placer de saludar en este momento a la ingeniera María Ester. Ella es gerente técnico del IFSE, Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Ingeniera, qué gusto puede saludarla. Bienvenida desde la ciudad de La Paz a Televisión Universitaria. Alexandra le saluda. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está Alexandra? Un gusto para nosotros poder compartir con toda su teleaudiencia esta información que preocupa a todo Bolivia, porque la conflictividad que se ha estado viviendo en Santa Cruz no es una cosa menor, como usted lo mencionaba. Una región que le significa al país un aporte de más del 30% del Producto Interno Bruto, que representa y genera el 76% de la producción agrícola, del cual se producen los 16 millones de toneladas de alimentos, y sobre todo es el departamento que ha superado la exportación por más de 4 mil millones de dólares. Y genera, claro, con estos datos que son importantes, más del 30% de aporte al país económicamente hablando, ¿cuál es la importancia de exportación desde Santa Cruz en el trabajo al comercio exterior? En lo que respecta a las exportaciones, como decíamos, de enero a noviembre de 2022, según datos de INE, hay que destacar que ya se ha exportado desde esta región más de 4 mil millones de dólares, de los cuales la mayor cantidad, estamos hablando de los 1.500 millones de dólares, proceden de la exportación de productos no tradicionales, con industria, con valor agregado, y obviamente esto afecta a las exportaciones, porque es un sector tan vital para la economía, y es tan sensible en función del mercado competitivo. Esperamos que todo ello se pueda resolver por vía del diálogo, para que juntos, no tanto todos los bolivianos, gobernantes y gobernados, vivamos en armonía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de exportaciones diarias, exportaciones rutinarias en este sentido, y exportaciones no rutinarias tal vez? Bueno, lo que respecta a las exportaciones de todo Bolivia, hay que destacar que es más de 12.500 millones de dólares, y para darles la figura de ver la importancia de este tipo de productos, productos agroindustriales, agroforestales, agroexportadores, y sobre todo aquellos productos que aportan con el valor agregado, es que antes las exportaciones estaban tildadas por un 80% de productos extractivos no renovables, estamos hablando de los minerales, de los hidrocarburos, y un pequeño 20% eran este tipo de productos no tradicionales, como la soya y derivados, la castaña, la carne bolina, el girasol, la leche, el azúcar, la quinoa, etc. Sin embargo, ahora, desde el año pasado, esta figura está cambiando, donde los productos no tradicionales vienen a ser los protagonistas, están generando mucho valor agregado, y ya no es ese 20%, ya se está incrementando hacia un 30% del aporte de las exportaciones bolivianas, lo cual genera nuevamente apoyo a la economía, y sobre todo el empleo que tanto requiere nuestro país. Ingeniera, al mes de septiembre de 2022, las ventas externas alcanzaron un aproximado de 10.582 millones de dólares, siendo esta una cifra un 33% más de lo registrado en un igual periodo de la pasada gestión. Estamos hablando de la gestión 2021. ¿Cómo se prevé o cómo han afectado estos bloqueos, estas medidas de presión y conflictos sociales en todo el país, en las exportaciones, por lo menos, hasta este comienzo de año? En lo que respecta a los datos estadísticos, es importante considerar que, según la fuente oficial del INE, Instituto Nacional de Estadística, estos datos recién salen de aquí a dos meses. Tiene un rezado de dos meses, por eso la información que tenemos es solo hasta noviembre del año pasado, del 2022, determinando un crecimiento de las exportaciones, como usted bien lo mencionaba, de 12.500 millones de dólares correspondientes, al mismo periodo de tiempo del año pasado, teniendo un crecimiento y lanzándonos datos positivos de superávit comercial. ¿Qué significa ello? Que hemos estado vendiendo más de lo que compramos. Pero aquí hay una parte muy importante que se va a notar, pero sobre todo que es importante que lo podamos mencionar. Es que desde nuestra institución, desde el IPSE, siempre decimos que a pesar de todo ello que estamos viviendo, es bueno que existe esa sinergia público-privada, donde las políticas públicas puedan disminuir o eliminar totalmente las restricciones a las exportaciones. Hoy, más que nunca, se necesita esa eliminación de restricciones y que se aplique una política de promoción selectiva a las exportaciones. Siempre lo hemos sugerido desde el IPSE por varios años para que el crecimiento de las ventas externas sea incalculable, porque todos podemos exportar, mejorar la economía y por ende, obviamente, la población estará mejor. Y que ahora, con estos datos que pueden venir de afectaciones, que sin lugar a dudas son miles de millones de dólares, por un lado, el tema monetario y por otro, el tema intangible, aquel de pérdidas de mercados, una Bolivia proyectada como un país totalmente o constantemente convulsionado. Y eso es algo que afecta a nuestro sector exportador. A la hora de hablar, ingeniera, del efecto precio, con estos datos de las ventas de productos tradicionales, lograron registrar aproximadamente 7.397 millones de dólares con un crecimiento de un 25% aproximadamente en relación a enero hasta septiembre de 2021, mientras que su volumen descendió en un 10% según los datos brindados por el IPSE, al mismo tiempo, y aquí hace referencia al efecto precio que se maneja en las exportaciones. Cuando estamos viviendo una época de buenos precios internacionales, debido a diversos factores, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual ha permitido que nosotros, como un país tomador de precios internacionales, de commodities principalmente, tomador de precios internacionales del petróleo para poder brindar mejores precios a los minerales, al hidrocarburos que exportamos principalmente como el gas natural, ha permitido tener mejor incidencia del ingreso de divisas por las exportaciones de nuestros productos. Una vez más, nosotros somos un país tomador de precios internacionales, lo cual todo lo que afecta en el mundo incide en nuestro país. Hay medidas de presión que afectan a las exportaciones, que afectan a la economía de nuestro país, y también desde Santa Cruz, que vienen precisamente estas determinaciones al tomar estas medidas de presión. Ahora, con la coyuntura actual de la detención del gobernador de este departamento, ¿cómo se puede, tal vez, instigar a la población, o las autoridades, o dirigentes cívicos, a que, tal vez, puedan concientizarse un poco o informarse un poco sobre el perjuicio a la economía que se realiza a la hora de bloquear carreteras principales que son carreteras de exportación, carreteras principales que se vinculan con la economía? ¿Cómo, tal vez, relacionarse más bien con estas autoridades a la hora de determinar este tipo de movilizaciones o medidas de presión? Es muy importante destacar, una vez más, la importancia que existe desde Santa Cruz, su producción, su agroexportación, su generación de alimentos, su producción agrícola. Desde las regiones del departamento se sabe que esta región produce el 100%, por ejemplo, del sorbo y del girasol, el 99% de la soya, el 92% de la caña, la suja, y así sucesivamente, en la cual también concentra el 65% de la producción pecuaria. Estamos hablando del pollo, del huevo, de la leche, de las carnes, y el 100% de la exportación de carne bovina. Por tanto, decimos también desde la institución, si le va mal a Santa Cruz, lamentablemente le irá mal a Bolivia. ¿Por qué? Porque los inversionistas se manejan también con expectativas, y si estamos dando malas señales de un entorno que no son adecuados, obviamente va a bajar aún más la inversión. Es por ello que esperamos nuevamente desde la institución que oprime el diálogo, que todo conflicto pueda solucionarse y resolverse por esta capacidad de poder llevar entre gobernantes y gobernados un diálogo que hoy nos está faltando mucho a los bolivianos. Diálogo, diálogo, y cierro con esa palabra, diálogo entre tal vez autoridades del gobierno, con, en este caso, opositores o cívicos ante este conflicto, que llevan a determinar medidas de presión, de bloqueos o paralización de trabajos que perjudican a la economía del país. ¿Debería haber un diálogo entre ellos? Así es, necesitamos armonía para trabajar y seguir haciendo lo que mejor hace, como decíamos, esta región. El comercio exterior, por ejemplo, requiere seguir trabajando, apoyando desde las exportaciones a la economía de nuestro país. Hemos escuchado el aporte. Hoy más que nunca, Bolivia necesita dar ese paso adelante, poder de aquí a tres años pensar en una Bolivia triplicando su exportación, duplicando su producción de alimentos para poder, una vez más, desde las ventas externas de nuestro país, atraer divisas para poder generar mejores guías para todos los bolivianos. Ingeniera, le agradezco bastante este panorama y esta aclaración ante el prejuicio de estas medidas de presión, los bloqueos y enfrentamientos que ocurren en Santa Cruz y la paralización del trabajo que afecta la economía, empezando por el comercio exterior. Ingeniera, muchas gracias por su tiempo, por estos detalles y su despedida, por favor, adelante. Muchas gracias por la invitación, por esta entrevista, que podamos conectarnos con la paz, con todo Bolivia y poder decirles que es muy importante, que trabajemos de forma conjunta y que la puerta del destino y de la salida hacia otros mercados para que ingresen las divisas y podamos mejorar las reservas internacionales. Netras son las exportaciones. Hasta luego y bendiciones para todos. Feliz 2023 para ustedes, ingenieras. Muchas gracias. Ingeniera María Ester, gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior en IBSA en relación a este tema, a este tema que hace todavía coyuntura a nivel nacional.